buenos días venimos llegando de la de cam fuimos a hacer una adquisición ayer de estos dos artículos uno es una sesca p 07 calibre 380 en su cajita y de una escopeta arm sam modelo a 600 a 620 calibre 20 bueno pues estamos aquí bien contentos esté abriendo las necesitas miren así es como te las vende la de cam vienen en su bolsa trae su instructivo su correa en el caso de la escopeta y pues amigos vamos a vamos a abrir la vamos a armarla para ver qué tal se mira esta escopeta y pues adelante primero pues vamos a sacar lo que es el mecanismo que bien se mira la escopeta les decía es una a 620 calibre 20 marca altam y esa es una de sus partes y otra parte no menos importante pues es el cañón ahorita lo que vamos a hacer es armarla para armarla vamos a sacar este seguro que trae acá es tipo rosca lo extraemos y enseguida extraemos esta pieza que trae acá que es como de madera y le quitamos este seguro que trae de fábrica lo removemos e insertamos lo que es el cañón de nuestra escopeta la verdad estamos muy emocionados de haber podido adquirirse estos artículos ahí en la sedena pues realmente es un artículo muy bueno vamos a armarla cuesta un poquito de trabajo pero pues con paciencia ahí se puede hacer ahí estamos armándola el tipo debe entrar bien porque pues trae su seguro no 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 ¡Gracias! Pues bien amigos, el retigo se arma, cuesta un poquito de trabajo armarla por lo que debe estar seguro acá, pero debe topar el cañón exactamente acá, esta riel debe coincidir para que nosotros estemos seguros de que ya esté completamente armada. Bueno, una vez que ya le colocamos el cañón, procedemos a ponerle la pieza de estética que trae y de igual forma vemos que se acomode bien, así debe quedar completamente rendido el metal con esta pieza de decorativa. Y ya una vez que se haya hecho, le ponemos el seguro de tipo rosca que le quitamos al principio, se lo ponemos asegurándonos de que este apriete. Y bien amigos, pues como ven ahí nuestra escopeta marca ARMSAM está completamente armada, miren que bonita se mira. Pues la adquirimos y pues la verdad nos gustó el resultado de la compra, vemos que es una escopeta larga, muy bonita y pues ahí la tienen amigos. Este tipo de armas son las que pueden adquirir ahí, la única tienda oficial en México para comprar armas legalmente. Bien amigos, vamos a dejar esta aquí a un ladito y vamos a checar nuestra pistola. De igual forma acá está nuestra pistola que les presentamos al principio del video, es una Seska P07 calibre 380, trae sus tres cargadores, como pueden ver dos trae acá en el estuche y otro viene en la pistola. Vamos a sacarlo para que lo vean, ahí tenemos el tercer cargador y pues miren se mira muy bonita, trae el grabado de Secretaría de la Defensa Nacional México, trae nuestro número de serie, trae un casquillo percutido y su material para limpieza y sus manuales, como les decía estamos muy contentos de haber realizado esta adquisición, un poco agotador el viaje y la espera pero al final vale la pena ahí, ahí tenemos nosotros nuestros artículos que adquirimos. Bien amigos los dejamos con este video y muchas gracias.